¡Suscríbete al canal! ¿Qué intento esta misión? La primera vez, pues... No se lo digáis a nadie, pero me pegaron una paliza. Sí, me pegaron una paliza. Dificultad normal. Misión del acto 3 llamada Halo. Lo que os digo, ya la he jugado. O sea, ya la he jugado. A ver, que... No hay nada... Es una misión en la que no hay nada de lo que sorprenderse. Bueno, sí, hay una cosa de la que sorprenderse, realmente. Pero que, vamos, tampoco es una misión en la que las primeras impresiones o las primeras reacciones cuenten mucho, ¿vale? He intentado pasármela hace 3 o 4 horas y no he podido. O sea, me han abierto el culo, pero de unas formas increíbles. Y, pues, he decidido, pues, ese vídeo no subirlo porque era larguísimo, ¿vale? Duraba como unos 40 minutos. Y cuando llevaba 40 minutos de vídeo, me he dado cuenta de que... De que estaba perdidísimo y de que me iban a pegar una paliza. Y, pues, claro, no iba a subir 40 minutos de vídeo para luego perder, ¿no? Por lo tanto, pues, la voy a volver a grabar desde el principio. Es una misión bastante larga y, como os digo, bastante complicada. Es la primera misión del juego que me toca repetir. La primera misión del juego que me toca repetir por ser demasiado difícil. Así que vamos allá. No, 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 no. La primera vez dijo... Coño. La primera vez dije, no hay problema. Depende de vosotros, equipo rojo. Y dije, tranquilo, no hay problema. Unos cojones. Unos cojones, no hay problema. Espero que esta vez me salga bien. Y no tener que tirar 40 minutos de grabación a la basura. No. Es que no sé ni cómo hacerlo, tío, realmente. Bueno, gente, vamos allá. Capitán, your troops fight with a tenacity that almost matches my Jirilani brothers. I'm impressed. You and I are survivors, and I respect that. So I offer you a boon. Take your troops, take your ship, leave now, and I will not hunt you down. No nos vamos a ningún sitio, Atriox. Es que no nos vamos a ir hasta que te derrotemos. Vamos a luchar hasta el final, gente. Atriox nos ha ofrecido que nos vayamos en paz. Eso ya es increíble. Somos tan poderosos que hemos conseguido que Atriox nos haga la oferta de dejarnos marchar sin hacernos daño. Pero no. Ahora que lo tenemos entre la espada y la pared, vamos a continuar y vamos a matarlo. Vale, vamos a empezar, pero vamos. Pero directamente ya a... Vamos a hacer esto, ¿vale? Plataformas de suministros directamente, generadores... Vamos a empezar ya a hacer cositas importantes, ¿vale? Plataformas aéreas, estacionamientos... Aquí un estacionamiento... Aquí una plataforma... ¡Ah! Vamos. Hay que ser súper rápidos. Torretas de defensa porque antes incluso me han atacado de la base, ¿sabes? O sea, es tremendo. O sea, lo que ha pasado antes, os juro, gente, que es alucinante. Me han reventado con una facilidad extrema. Pero yo creo que ha sido... Yo creo que ha sido porque no lo he hecho bien del todo. Estaba muy desconcentrado antes. Pero... No. Yo creo que ahora nos va a salir bien, ¿eh? Vale, vamos a aumentar la potencia de este generador. Y la plataforma pasada ya la tenemos. Vale. Vamos a sacar esto. Wolverines... No nos interesan demasiado tampoco. Vamos a sacar Warthogs y tanques, sobre todo. Vale, esto es por lo que antes me he sorprendido bastante. Vais a ver. Un Retriever. Nuevo tipo de enemigo. Un centinela gigante. Es una especie de centinela gigante inmortal. Inmortal, sí. Retirados. Retirados. Ya mismo. Retirados. All units out on the ground. All units delivered to DZ. Over. Retirada. All units. Leader point earned. Vamos, vamos Vale Poder de curación sobre la base Pues nos la han dejado Nos la han dejado bastante destruida Vale, no hay problema Vale, chicos Hay que impedir que el Covenant se haga con esas torres Porque antes lo que ha pasado es que el Covenant se ha hecho con todas las torres de control Y podéis imaginaros lo que ha pasado Vamos a ir utilizando el poder de los ADSTs No vienen nada, ¿vale? No vienen nada, ¿vale? Al menos a lo mejor así puedo Vale, no hay que cruzarse Vale, vosotros fuera Vale, mira Ya recogen esto ellos solitos Eliminamos este cuartel Si nos matan a estos no pasa nada Como vemos De momento Vamos bastante bien Por aquí está la base del Covenant Vamos a ir destruyendo ya Nada, nada, nada Retirada, chicos Vamos a retirarnos Y vamos a ir Vale Plataforma pesada Estacionamiento Vale, aquí vamos a crear Wartox A subirlo de nivel Y plataforma aérea ¡Mierda! No me he dado cuenta de que... ¿Veis lo que pasa? ¿Veis lo que pasa? Chicos Esto es lo que pasa Esto es lo que pasa Esto es lo que pasa, chicos Que hay veces que me pilla el... El centinela gigante Y me mata Todas las unidades, obviamente Me mata todas las unidades Chicos, 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 chicos Ni acercarse Ni acercarse Tío Para mierda Vienes aquí Vienes aquí Nada, nada Retirada, retirada Lo mata, lo mata, lo mata, lo mata Lo mata, lo mata, lo mata Ese maldito centinela enorme, tío Me acabo en mi todo, tío Es que toca los cojones Pero... Pero mucho, ¿eh? Pero mucho, ¿eh? Vale, no acercarse Si sí, al maldito centinela A ver... Les han sacado Vale, venga, tenemos este generador, ya podéis venir hacia aquí. Oye, tú también, no te he dicho que te quedes ahí. El maldito punto de control A siempre lo perdemos. Pero siempre, no es la primera vez. Tan solo voy a ver cuánta gente hay. Habrá bastante gente, ¿verdad? ¡Hostia, te diré! Nada, 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 no hay forma, no hay forma. Otra vez... ¿Qué coño? ¡Hostia puta! No me lo puedo creer. Se ha quedado el juego congelado. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ir a este generador Cuando podamos vamos a subir esta base a nivel 3 Y vamos a forjar escorpions Bueno y hornets Porque de repente parece que me puedan pegar la paliza fácilmente O sea es que no lo entiendo No 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 Seguir Atacando tío Seguirte atacando tío Venga retirada Nos tienen todos los puntos de control Otra vez o sea Tienen todos los puntos de control No puedo moverme rápidamente a la base Bravo Pues que le dan por culo así de claro Si hombre es imposible chaval Mira esto también lo voy a utilizar Va a salir a destruir a la base Que le dan por culo O sea es que yo tantas cosas a la vez no puedo hacer Pido no pierdas más de 5 unidades No hay una fuerza diseminada Eso tampoco lo haré Destruiré la base de los esterrados Eso sí Y controla 3 puntos para hacerte con el dominio Con el dominio Pues bueno No soy el puto amo de los juegos de estrategia Lo siento Así que Es lo que hay Pues vosotros os vais a quedar ahí Scorpions Y wardrox El centínalo está en el punto B Por lo que veo Pues tú te vas a ir aquí al punto A Vale Hala Claro Y viene el pesado Joder Retirada Tío Yo es que estoy flipando Vosotros estáis viendo la mala suerte que tengo Tío Vosotros estáis viendo la mala suerte que tengo Es que esto es mala suerte tío Ya Esto no es ser bueno o malo tío Es que esto es tener una mala suerte increíble Joder Me viene el pesado tío De turno Y ahí está el héroe muerto Oh vale Contra estos no puedo hacer Nada Si no puedo hacer nada Tío No puedo hacer nada No puedo hacer nada Y está el super centínal otra vez aquí Vámonos Y me atacan la base Pero es que ¿Cómo puedes sacar tantas? ¿Cómo puedes sacar? Tantas unidades El 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 enemigo tío Es que no tengo ni torretas hechas O sea Estoy flipando Venimos al B Yo que sé Yo que sé Es que Madre Y aquí paliza Nos están metiendo otra vez ¿Sabes? ¿Cómo es posible que estén aquí? Es que estoy flipando Al B Todos al B Es que no Encima lo tengo ¿Quién hay aquí? Hay un héroe Madre mía Esta partida está más perdida Que la madre que lo parió Oye Si han destruido La base Bravo Podremos A lo mejor Podemos construir Nosotros algo Ah es que vienen con Spirits ¿Sabes? Yo estoy flipando Así normal ¿Qué cojones? ¡Hombre! ¡Cómo no! Estabas tardando Se acabó Héroe a la mierda Tú que puedes ¿O no? No va a poder No va a poder No va a poder ¿Puedo sobre el enemigo? ¿Puede quien me asescar? Dos de los equipos Tres ¡Hombre! ¡Muy camino! Spartan ¡Muy camino! ¡Claro! ¡Claro! Estoy seguro Móndate Yo es que estoy alucinando, tío. Solo nos falta perder esto. Atacad esta base, anda, por favor. No, esto no. Hemos perdido la torre A, pero ¿tú qué estás hablando? ¿Queréis centraros en matar a este tío de aquí, por favor? Ay, pierdo la B también, pero es que esto es una brisa, tío. No, tú solo. Todos no. Vosotros estáis aquí. Y tú, pues yo qué sé, te vas aquí mismo, ¿sabes? No sé qué quieres que te diga. Habrá un montón de gente, claro, cómo no. No tengo. Estoy preso por el enemigo de la bandera. No hemos capturado la torre A. Los fasternadas. Ah, no, el ingeniero que me interesa es este. El maldito ingeniero, por favor No, 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 no No, no, vamos a perder otra vez Pero es que, pero es que, claro Los traen con Spirit, ¿sabes? Así todo el mundo puede ganar Es que es injustísimo, tío Nada, nada, es que vamos a perder otra vez No sé qué hacer, no sé qué hacer, chicos No sé qué hacer Solo controlamos un objetivo, pero es que no podemos hacer nada Dos marines Dos hornets, uno de este No tenemos recursos para nada, para hacer nada Nos atacan la base y no podemos hacer nada, tampoco Es que en esta misión parece que el enemigo tenga 50 veces más recursos que nosotros Ah, y aquí sigue la batalla Estoy flipando Sí, sí, vamos a perder otra vez Sí, sí, vamos a perder otra vez Vamos a llenarlo todo en plataformas de suministros es lo unico que podemos hacer encima los controles pues desde luego tampoco ayudan demasiado que base a la vez bien vale vale porque si si no tenemos nada no tenemos nada ya no sé qué hacer os lo juro os juro por mi vida que no sé qué hacer no tengo ni idea no tengo suministros no tengo nada es que no tengo nada tío es que no tengo nada tío es que no tengo absolutamente nada es que nos van a ganar ya claro que la han capturado es que no tenemos unidades para hacer nada o sea es que no tenemos no tenemos suministros para hacer absolutamente nada o sea así como vamos a hablar me parece muy bien pero si es que que no que no gente o sea que no vamos a poder no tenemos no tenemos no tenemos para hacer nada con estas unidades no podemos venir aquí si venimos aquí con estas unidades vais a ver lo que va a pasar mira ya veréis lo que pasa si venimos con estas unidades aquí ¿vosotros? pues yo que sé es que no se han ido a enviarlos ah vale mira pues los enviaré aquí ¿para qué? pues no lo sé la verdad nos van a fundir a la mínima aquí ya hay montada la de dios vamos es que voy a lanzar incluso un ataque de dios yo que sé por hacer algo no no ahí no porque está el super centinela es que entre todo entre todo te joden la vida y de hecho lo hará ah pues bueno ah sí 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 se ha cargado al spartan y de hecho lo hará vale pues aquí vosotros pues aquí pero vamos que no confío tampoco en que vayáis a hacer nada ¿sabes? ¿qué va a ser? la de abajo bueno mientras solo sean esos ah que viene el centinela va a ser que viene que va a venir que viene que viene que viene que viene que viene sí 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 ya ya lo sé ya sí ya hemos perdido 2600 y encima viene el centinela madre mía está aquí está aquí está aquí va a venir va a venir va a venir fuera eh aquí pues mira vais a venir aquí vais a venir al B vale vamos a entrar a unos cuantos marinos porque sin marinos no minas no y los SCDO no podemos espera espera vosotros aquí hay enemigos y encima son de los que toman los cojones ¿cómo podemos estar perdiendo la torre de control B? la verdad el enemigo ha capturado la torre C integrado lo que la al Gharder el la 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 l la . un el que el el Hemos perdido A no ser que el enemigo no puntúe Que bien el centinela Nuestra única posibilidad Es que el enemigo no puntúe nunca O sea que mientras el enemigo no tenga Torres no puntúe Si el enemigo puntúe aunque sea un poquito Ya estamos perdidos O sea Está viniendo el centinela Grande, fuera, 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 fuera Ya, fuera, ya, aquí todos Recluiros ahí en un rinconcito Por Dios, aunque sea Hostia santa chaval Por favor que se retire Unidad de Contaxe Local units Local units Let's show them what we can do Local units Flying out No puntúa, no puntúa, el enemigo no puntúa, tío Si no tiene la torre no puntúa O sea, si no tienes suficientes torres no puntúa Aquí hay muy poca gente Pero espera, aquí hay menos gente aún Aquí aún podemos coger Scorpion y las unidades que tengamos en esta base y traerlas aquí Mierda, que vuelve Sentinela, tío Pero déjala a Torre B en paz, por favor Déjalos en paz, por Dios Joder Unidad perdida Vulturs y Marines Marines No, te fabrico uno, mira, te fabrico dos o tres Mierda Estáis bien por aquí, chicos Madre mía Hay que estar atento a todo el mapa, joder No me lo creo Vamos, Vulturs O sea Vamos Vale, vale, estamos bien La estaban capturando, tío Por aquí todo bien y por aquí en la A Todo bien, todo bien Vale, va Vamos, chicos Es que tenemos que aguantar un poquito más Vale, están yendo hacia aquí Pero bueno, no No pasa nada Vale, vale Yo creo que por aquí está controlado El Sentinela Viene, 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 viene Oye, ¿este Vulturs es tontito o qué? Hasta luego Pues tres Vulturs más ¿Me destruyes uno o deshago tres? Así de claro Ah, y ahora atacan esto Madre mía, en esta misión hay que estar atento a todo A todo, chaval No, mira Volved, 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 volved Sí, bueno Voy a curar a estos Vosotros también, aquí Vamos Ese caudillo, tío Abajo con él Estamos bien, ¿no, chicos? Bueno, más o menos Pues ya está Hemos ganado, pero por nada, tío Estamos bien No ¿Qué coño hace? ¿Qué? Vale, chicos, bien, bien Vale, un bronce, obviamente, claro que un bronce Tío, esta es la misión más difícil del maldito universo Tío, qué injusto, tío Esta misión es súper injusta Mientras tú tienes Una mierda de unidades, que no puedes hacer Absolutamente nada con ellas, el enemigo Tiene un repertorio de Un ejército enorme a su disposición Es la misión más injusta que he visto En mi vida, o sea, tú tienes Una base solo al principio Y en esa base no tienes prácticamente Nada, o sea, estás Súper limitado a unas Poquitas unidades, vamos, pero Nada de nada, tío Y mientras tanto el enemigo Envía spirits a todos los generadores Por igual Y tú no puedes hacerlo Eh, dadle un like si os ha gustado el vídeo Dislike si no os ha gustado Eh, like también si os ha gustado Mi cabreo monumental Porque la verdad es que Hay veces que hace gracia Verme tan enfadado Y suscribiros al canal Para contenido diario ¿Vale? O sea, no lo estoy diciendo con tantas ganas Como lo suelo decir Pero porque estoy enfadado ¿Vale? Ya se me pasará Eh, nada gente Nos vemos en Siguientes artículos Vídeos O en el podcast ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!